Música Recuerdo que al llegar y me miraste Fui solo una más de cientos Y sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Y que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir Mis anclajes no pararon tus instintos Ni los tuyos mis quejidos Y dejó correr mis tuercas Y que hormigas me retuertan Quiero que no dejes de estrujarme Sin que yo te diga nada Que tus yemas sean legañas Enganchadas enganchadas a mis pértices Me disfrazo de ti Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir No sé qué acabó sucediendo Solo sentí dentro dardos Nuestra incómoda postura Se dilata en el espacio Se me hunde el dolor en el costado Se me nublan los recodos Tengo sed y estoy tragando No quiero no estar a tu lado Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir 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 Música 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 Música